Bien, muy bien, muy bien, doctor. Gracias, es un placer estar acá. No, para nosotros también, un placer recibirlo. Bueno, y para los que no lo conocen todavía, les vamos a contar que él es neurólogo infantil, además tiene un magíster en neurociencias y doctor en medicina, y pertenece al equipo de Neuromedar Argentina, que tienen unos grandes profesionales. Y con el doctor, de aquí a fin de año, en algunas ocasiones, vamos a estar compartiendo charlas sobre neurociencias. No para entender patologías en sí, sino para entender la esencia del ser humano, ¿bien digo? Está claro, porque creo que durante los dos últimos años hemos estado obviados de enfermedades y nos han bombardeado con preguntas sobre cómo resolver problemas neurológicos, por ejemplo, psiquiátricos. Me parece que es hora de empezar a ponerle más onda y ver la parte positiva de la neurociencia. Lo que nos explica por qué somos seres humanos. Y la charla de hoy se llama Somos lo que aprendemos y lo que pensamos. Exactamente. Aprendizaje y memoria, lo que pensamos más que pensar, lo que recordamos. Claro. Por eso, estos dos conceptos de aprender y recordar, aprendizaje y memoria, son distintos, pero están íntimamente relacionados. Y estas funciones que tiene nuestro cerebro es lo que nos distingue de otros seres vivos. Porque las tenemos muy, muy desarrolladas. Muy desarrolladas. Y gracias a que podemos aprender y memorizar, es decir, mantener la información como una especie de backup, ¿no? Y rememorarla todas las veces que necesitamos. Es que podemos comprender el mundo. Claro. Podemos actuar sobre el mundo para modificarlo, cosa que no hacen otros seres vivos. Es lo que define nuestra identidad. Yo soy yo y no soy otra persona. No soy Daniela, soy yo. Porque tengo una serie de aprendizajes y recuerdos que son muy distintos de los tuyos. Muy personal. ¿Por qué? Porque Daniela y los tuyos, claro. ¿Empiezan desde que estamos en la panza? Exactamente. ¿Ya tenemos recuerdos? Los procesos de aprendizaje y memoria empiezan desde la gestación. Tal cual. Eso se ha visto en bebés que recuerdan muy bien el ritmo de la voz de la madre dentro del útero. Con la comida, por ejemplo. Entonces, se empieza desde la gestación con los procesos de aprendizaje y memoria. Y la tercera gran función que tiene es que nos permiten lograr sabiduría. Es decir, capacidad para resolver problemas. Y fíjense que esto incluso viene desde la mitología. Prometeo, este semidios griego, le robó el fuego de la sabiduría a Zeus. Porque los dioses eran egoístas. No querían que pensáramos. No compartían. Entonces, para poder modificar el mundo y definirnos, necesitábamos aprender y recordar eso del fuego de la sabiduría en el fondo. Y a partir de ahí empiezan a estudiarse estos fenómenos de aprendizaje y memoria. Y desde los antiguos, incluso Platón decía que la memoria era como una especie de tabla de cera con grabados y mientras más pura la cera y mientras más grabados, más cosas almacenadas. ¿Por qué algunos tenemos más retención de memoria y otros no tanta retención? ¿En qué varía eso? Estamos todos de la misma forma. ¿Dónde nos equivocamos? A ver, ¿dónde nos equivocamos? Bueno, los niños no se equivocan. Están expuestos a distintos ambientes. Parte de la memoria viene genéticamente condicionada. Se llama memoria filogenética. Es como la computadora, cuando uno la enciende hay una memoria que viene implícita y grabada y después el resto de la memoria la vamos desarrollando a lo largo del tiempo. Y depende del ambiente al cual uno se exponga, si es un ambiente rico en estímulos, entonces mayor capacidad de aprender cosas. Aprender significa tomar información y poder incorporarla a nuestro cerebro y después la voy a utilizar, la voy a procesar. Y más cosas vamos a memorizar. Si el ambiente es rico, es decir, rico en estímulos, en cantidad de estímulos, en variedad de estímulos, en calidad de los estímulos. Esto se ha visto que no solamente en animales de experimentación, sino también en seres humanos, lamentablemente. Chicos que han crecido en ambientes que son pobres en estos estímulos. Vulnerables. Vulnerables. Sí, y no tiene a veces nada que ver con la condición social, sino con la calidad de los estímulos que se le brindan. Después no desarrollan buenas capacidades para aprender ni para recordar. Claro. Eso es lo que pasa. Entonces hay personas que, por ahí, por estas condiciones genéticas y también por la... La motivación. Exactamente. El ambiente social, cultural, los estímulos, hacen que puedan desarrollar... La estimulación temprana es fundamental, allá de la alimentación. Es clave. Esto lo charlamos en programa pasado, digamos. Hace falta buena alimentación, buena calidad de vestíbulo, mucho afecto en los chicos y eso hace que crezcan y se desarrollen en forma sana. Sin dudas. Y creo que cuando pensamos en memoria, se nos viene a la cabeza decir, ¿por qué hay tantas cosas tan insignificantes que me acuerdo todo el tiempo? Y lo importante, se va. Bueno. ¿Por qué me acuerdo ese jingle de la radio de los años 80? Muchas de las cosas que recordamos están ligadas a un componente emocional. Por ejemplo, cuando estamos adquiriendo una memoria, eso me produce... Hay una emoción fuerte relacionada a eso que quiero recordar. Seguramente lo voy a aprender con mucho... Y la voy a conservar con mucha más facilidad. Claro, lo absorbo... Pero en realidad, todo lo que recordamos, toda la información que incorporamos, no se incorpora en forma completa. Ajá. Yo incorporo lo fundamental, los conceptos. Y hago... E incorporo asociaciones entre conceptos. Ajá. Hago representaciones conceptuales, se dice. Pero no los detalles. Los detalles no los incorporo. No los tenemos tan presentes, a lo mejor. No, trato de olvidarlo. Porque si lleno, digamos, mi cerebro de información que no es relevante, después a la hora de utilizar esa información, me voy a perder en un laberinto de detalles que no me sirven para resolver los problemas cotidianos. Entonces, almacénalo es fundamental en general. Y sobre todo si hay un componente emocional que me hace que esa memoria se imprima con más facilidad. Pero bueno, te pregunto, no sé, por ahí hay un sesgo en esto de que por qué recordamos detalles y no me acuerdo de lo... O sea, recuerdo el bosque, pero no lo fundamental. Está re bueno esto que están diciendo porque también, por ejemplo, bueno, yo ahora lo veo porque soy mamá y hasta los tres años es tan importante todo lo que le queda a los chicos de que aprenden, pero más allá de lo visual, sino también de lo que viven, de las emociones y de las cosas que pueden llegar a vivir con los papás. Porque uno por ahí se puede olvidar lo que vivió a esa edad. Pero el día de mañana salta cierto comportamiento que tenés o cierta ira o ciertas cosas que remontan a esta edad tan temprana. Exactamente. ¿Entendió lo que quise decir? Sí, como que se forman los cimientos. Nosotros vamos aprendiendo incluso desde antes y recordando desde antes de nacer. Y las etapas iniciales de la vida son fundamentales para después ir definiendo nuestra forma de interactuar con el mundo y ir desarrollando nuestra personalidad. O sea, paradójicamente por debajo de los dos o tres años no recordamos nada. Ajá. O sea, la memoria que funciona es más una que se llama instrumental. Es la que me sirve para aprender a caminar, para tener conductas automáticas. Como caminar, porque tomo de las manos, agarrar cosas. Pero el otro tipo de memoria, fíjense, ¿ustedes tienen recuerdos de antes de los tres años? Así uno puntual, ¿no? ¿Pero podés recordar algo? En general, si uno le pregunta, sí. O que sí, algún recuerdo, no sé si la edad puntual justo es esa, pero algún recuerdo vago de uno de muchos. Claro. O a lo mejor si te ponen una foto. Un familiar, claro. Una foto, así que las fotos nos ayudan mucho. Claro. Si me preguntan, creo que todos tenemos algún recuerdo. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, mi cumpleaños de dos o tres años, tres años. Y lo recuerdo casi con lujo de detalles. Mira. En una época en la cual todavía nuestro cerebro no almacena memoria. Entonces, ¿cómo puede ser que tenga este recuerdo de esa época? Porque en realidad, en cierta forma me implantaron una memoria. Este relato, esto que he almacenado de esa época, es por lo que me contaron mis padres, mis familiares. Y yo fui armándome la vivencia de eso y parecía que fuera real. Claro. Y seguramente gran parte es real y después yo lo fui condimentando con, le fui dando color, sabor. Y con el tiempo cada vez que me acuerdo de eso. Como más bien tu imaginación, ¿o no? Sí. Tiene que ver mucho eso. Claro. Exactamente. Doctor. Pero después se empieza a tener memoria, digamos esta que se llama declarativa, donde yo puedo decir, bueno, pasé por este acontecimiento y lo puedo relatar. Claro. Porque lo viví, fui protagonista. Claro. Hablando de memoria, me imagino que también es normal o para no preocuparse, cuando uno se olvida, tiene esos lapsos, esos baches, de cosas que uno considera básicas o que sabe. Por ejemplo, no sé, el nombre que tengo que decirle a Clary, me llamó... Ay, este, ¿cómo era? Esos baches son normales, ¿no? Son normales. La memoria la tenés, digamos, almacenada seguramente. Lo que pasa es que a veces nos cuesta recuperar esa información. Pero la información está. Lo que pasa es que muchas veces la recuperación de esa información está interferida, cuando queremos, digamos, recuperarla, por un montón de otros estímulos que se meten en el medio. Que si yo quiero recordar esto y en el medio están pensando en otra cosa, o son una bocina, o me llamaron de otro lado, entonces me cuesta... Después viene. Después viene, seguramente. Es decir, cuando esté más tranquilo va a volver. Igual, también cuesta a veces almacenar información. El aprendizaje, ¿no? Exactamente. Esa información que tengo, la tengo que procesar, codificar y almacenar. Y ese proceso también a veces puede ser interrumpido por un montón de situaciones ambientales. Pero, Quinte, qué inteligente que es nuestra cabeza a la hora de saber qué tiene que almacenar y qué no. Es importante estimularla. Tenemos una computadora, uno por poco. Vamos seleccionando, exactamente. Y tratamos de almacenar lo relevante y lo irrelevante no lo almacenamos. Incluso dentro de lo relevante, como te decía Clara, los detalles trato de no almacenarlos porque me van a generar ruido. Claro. Almacenar lo fundamental. Como que economizamos, ¿no? Un proceso involuntario. Digamos, traigo nuevamente a la mente ese recuerdo. Claro, no almacené todo, almacené partes. ¿Y los huecos qué hago con los huecos? ¿Y los relleno? Los rellenos con, en cierta forma, con datos que a veces no son reales. Es relevante. Pero me sirven para armar una historia coherente. Como que nuestra mente después lo vuelvo a almacenar. Economiza, ¿no? Va diciendo, bueno, esto es tal vez que no me sirve. Es una economía cognitiva. Exactamente. Mirá qué interesante. Entonces, cada vez que tomo un recuerdo, ¿no? Le voy agregando cositas. Lo vuelvo a almacenar, lo vuelvo a traer, lo vuelvo a almacenar y le voy agregando cosas. Fíjense que el recuerdo se va modificando y nuestro cerebro se va modificando. Por lo tanto, mis procesos de aprendizaje y memoria en este momento, mi cerebro no es exactamente igual que el de hace 10 minutos cuando estaba tomando un café. Tenés información nueva que la vas... Y ni siquiera es igual que el de hace un minuto. Capaz que me voy a poner re técnica, pero ¿cuál es la parte del cerebro que...? A ver, eso ya me asusta. No, no, no. Nada que no vas a ver. ¿Qué parte de la cabeza es la que almacena eso? Porque viste que hablamos de los lóbulos y demás. Para que se entienda bien, hay dos estructuras, una del lado derecho y otra del lado izquierdo, que son claves para almacenar la memoria. Se llaman hipocampos, que están en los lóbulos temporales. Bien, acá al costadito. Al costadito y bien adentro, ¿no? Y los estudios de epilepsia nos han permitido estudiar muy bien esto. Y después, el resto de la memoria se almacena en prácticamente toda la corteza cerebral a través de lo que se llaman redes neuronales. Múltiples redes neuronales, o sea, se dan aglomeraciones de neuronas que están conectadas unas con otras, van guardando, digamos, la información que yo quiero almacenar, ¿no? Y se van superponiendo esas redes. Pero no hay un lugar específico donde esté... Si se daña, puede llegar a... Claro. Como la nube del celular, ¿viste? Que se daña. Se pueden perder trozos de la memoria, pero difícilmente en todas. Lo que pasa es que estas zonas particulares del cerebro, estos hipocampos, son claves para meter, almacenar información y también para recuperarla y cuando esas estructuras están dañadas, como pasa en algunos casos, no me quiero meter en patologías. Claro, no. Porque estamos en eso. Y ahí estamos en un problema. Qué interesante, no es como un viaje por nuestra mente ir conociéndonos de a poquito, así que este es un espacio que vamos a seguir desarrollando. El doctor nos ha pasado un listado de temas reinteresantes, así que seguramente lunes por medio, una vez al mes o dos veces vamos a estar con nosotros.